Es fácil, no hay nada y está claro que tenemos que demostrarlo dentro del campo. Yo para nada me siento favorito dentro del grupo. Sí que es verdad que creo que tenemos un muy buen equipo y que podemos hacer buena fase de grupos, pero como dices hay que demostrarlo y eso se demuestra empezando bien la competición. Tenemos una buena oportunidad fuera de casa para intentar sumar tres puntos, que es lo que queremos hacer. Sí, sí, nosotros sabemos que el equipo rival anirá al 100%, anirá a tope y nosotros tenemos que estar a la altura. Y también plantejaremos un partido de mucha intensidad y muy serio. Está claro que en Europa cualquiera rival te puede superar, pero la intención que tenemos nosotros es la de ser nosotros quienes superamos al rival. Entonces intentaremos hacer el mejor trabajo posible para poder superarlos. Sí, estamos bien que sí, incluso yo creo que cuando estigamos todos pues incluso costará entrar en la convocatoria, y eso quiere decir que tenemos un planter muy amplio y que el míster puede decidir, tiene muchas variantes para decidir. Creo que eso es muy importante, el año pasado, al final de temporada lo vamos a cruzar un poco, y hemos ganado para ellos que tengamos mejor plantilla, entonces pues bueno, estamos obligados a superarlos. Gracias. Gracias.